¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, vamos a comenzar con otro videazo, tenemos información bastante valiosa de la temporadita 3, así que vamos a darle aquí a mi página de Chaka Gaming X para que se metan, les dejo el link abajo para que se metan a mi fabulosa página, y pues bueno amigos vamos a comenzar con la información, vamos a darle con Docho Morocho. Ahora si viene lo chido, así que vamos a darle aquí a la imagen para ver lo que se viene esta semanita, tenemos para el día 21 las cajas de este personaje que parece como un avispón, no se que pedo con este personaje, se me olvida como se llama, aquí les hago un zoom para que lo vean, después al día 22 no tenemos nada, al día 23 tampoco, ya para el día 24 amigos tenemos este evento de este personaje, aquí viene todo en idioma no se que, viene como en ruso no se que pedo. Y ya para el día 25 amigos se viene el sorteazo de este personaje anime, ya mucha gente la conoce así que bueno ya saben para el jueves, ahí para que lo vean lo visualicen así que vamos a la siguiente información. ¡Qué buen servicio! Y bueno mis compañeros ya vamos a la siguiente información, aquí tenemos ya filtrado el personaje del Snoop Dogg, aquí lo estamos checando, pues la neta se ve bastante bien, me ha gustado mucho su diseño. Más abajito vemos sus botitas, este se ve más o menos chido, a los lados amigos vemos unas armas legendarias, de momento no se cuales son, aquí vemos una Tai 25, esta no se cual sea de momento. Y pues bueno tenemos más imágenes, vamos a verlas, vamos a checarlas. Vamos a la siguiente imagen amigos, aquí lo vemos de vuelta con este clásico sombrerillo, con sus bling blings aquí en el pecho colgados. Parece ser que esta apariencia solamente se viene para Warzone y para Vanguard, aquí estamos checando en la esquina. Y bueno otro dato muy interesante, es que este personaje se viene en sorteo, se viene en ruleta, así que ya lo saben, lastimosamente pues no viene en lote mis panillas. Ahí lo tienen para que lo vean, este es el diseño que sale para Call of Duty Mobile, la neta pues está chido, está sabrosongo. Vamos a la siguiente imagen amigos, que aquí les tengo mucha información, así que vamos a darle. Y bueno la siguiente información amigos, aquí tenemos muchas cosillas ya filtradas de la temporada 3, así que vamos a ver estas imágenes, a ver que pedo. Aquí vamos a comenzar con este personaje que es el Gunso, este es un nuevo diseño para el Gunso de la temporada 3. Y bueno mucha gente piensa que este personaje es de pase batalla, aunque yo pienso que es de sorteito. Vamos a la siguiente amigos, aquí vemos de vuelta la personaje de Park, así es como se va a ver en el juego. La neta pues está chida, como les digo, está buena, sabrosa, sin malos pensamientos. Vamos a la siguiente imagen amigos, en la siguiente imagen pues vemos aquí el logo de la temporada 3. Se parece mucho al GTA Vice City, así que ahí está la copia en Call of Duty Mobile. De este lado vemos al personaje, este de la banda de los ojos, este vato lo desconozco, no sé quién sea. Más abajito vemos al personaje del Snoop Dogg y en la esquinita vemos aquí unos personajes, a la personaje de Park. Y dos personajes nuevos del juego, están chidas las imágenes para que las vean. Nooooh, esta noche me voy a manosear. Y pues bueno mis compañeros, ahora sí vamos a lo mero sabroso el video, aquí les voy a pasar este pase batalla. Este pase batalla también es un Fatmaid de mi compañero Papayou, así que vamos a verlo. Y bueno como les digo, pues mucha gente piensa que el Gunso se vive en el pase batalla. Aquí lo tenemos, tenemos al personaje de Park, también tenemos al personaje de Adler. Vemos al personaje de Gunso y también tenemos a este brother que no sé quién sea. Más abajito amigos, tenemos las armas, tenemos aquí una Man on Guard, tenemos también esta arma. Tenemos aquí un Outlack y de este lado también tenemos un M13 si no me equivoco. Y bueno de este lado tenemos a la Mac, a la maravillosa Mac de la temporada 3. Y bueno más abajito tenemos aquí un Emote, tenemos cosillas bastante chidas. Tenemos un banner, un marco y más abajito tenemos más cosillas del pase extra premium. Y así que bueno aquí tenemos el pase batalla, ¿qué opinan? Como les digo solamente es un Fatmaid, no es oficial. Así que bueno amigos ahí tenemos toda la información, espero que les haya gustado, que les haya agradado. Ya saben, suscríbanse al canal, denle un fuerte like, también activen la hinche campanita de notificaciones. Y no les jalo las patitas en la noche. Y pues bueno mis compañeros, hasta la vista, se lo lava, nos vemos, adiós. ¡Gracias!